Bien, cuarto combate de la eliminatoria entre Sacho y Rudahin. Van 2-1 para Sacho. 2-1 para Sacho. Esto puede ser la victoria definitiva o el empate que crearía el quinto y último combate de victoria. Messi, si pelean Blanca y DJ, ¿quién pierde? El buen gusto. Pierde el buen gusto. Aquí os damos la técnica barrera de sangre de Rudahin, el cruzadito. ¿Pero por qué dices que esco de muñeco cuando el otro tiene una rodilla de adamantium que dais igual de asquerosa? Yo prefiero pelearme contra un Blanca y contra un DJ. Todo lo que me hace un Blanca se lo puedo castigar. DJ me tira rollazo a la cara y no me queda otra que cubrir como una rata 30 combates. Porque tú llevas a Gokin y puedes tonar hasta la muerte. A mí personalmente, de lo poco que juego, me gusta más cuidar contra DJ que contra Blanca. Blanca me saca de quicio. Además, mi muñeco está todo el tiempo en el aire, en el caso de Don. Y eso es muy fácil de contrarrestar con un Blanca. Claro. Porque tiene un nuevo de antiaéreos. ¡Hombre! Estamos todos testos. En vez de campear estamos disfrutando del combate. Esto me parece mejor, me parece mejor Sacho en este combate, en este round, vamos. Sí, Sacho está jugando con más cabeza. Pero... Mira, esa técnica es asquerosa, asquerosa, asquerosa. Asquerosa también. Si has fallado una bola, la has buceado, tienes que pagar recobre. Y como te dijo debes bien. Perdió, perdió. Hoy no, aguanto. No, aguanto. Bien. Sí, señor. Sacho contra el que castiga la bola. Me han castigado, sí. O sea, no pueden usar un golpe que fallan los Blancas para meterte un agarre. O sea, no puedes fallar un golpe y hacer un mix-up. Eso está mal. Fallas un golpe y recibes un castigo. Y así es como tiene que ser. Sacho debería jugar más defensivo. Cada vez que le ha ido más defensivo y obligado a atacar a Blanca, le ha ido mejor. Sí. Dices al azar que Sacho debería jugar más defensivo. Yo también. Yo opino lo mismo. ¿Ves? Ahora pasa el derecho de patadas a esperar. Claro. Es que va por él. Va por él cuando tiene... Y un intercambio de golpe a ganar Blanca. Y ahora el tipo de defenderse ahora va perdiendo en vida. No, ahora sí que tiene que ir a por todas. Claro. Es que la pelea es complicada porque la mejor técnica de Sacho, que es el rodillazo, Blanca se la para con una bola... Con una bola de esas... Verticales. Va a perder, va a perder, va a perder, bola cruzadita, ¿no? Sacho estuvo atento, no hizo levantarse rápido. Te va a chipear, Sacho. Te va a chipear, Sacho. Te va a chipear, Sacho. No vayas a por él. No vayas a por él. No, porque Blanca tiene mil anti-aéreos. Tiene la electricidad, tiene puño fuerte a cansado, tiene la bola vertical, tiene la bola visión tarde y tiene su puta madre. Tiene su... Tiene su... Tiene su... Tiene su puta madre. Messi tiene su puta madre, pero todos son susceptibles a hacerle un safe jump como un castillo. No como a Ryu, por ejemplo. Por eso, cuando nos quejamos de Blanca, sí, pero hasta cierto punto. Sí, y elevado al infinito en el cierto punto. Bueno, venga, dos, dos, vamos, ¿vale? Bueno, vamos. Bueno, vamos.